bienvenidos a universo es y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del vídeo del día de hoy jeremy gray deja el desunited y se va cedido a el paso locomotive de la usl más detalles de esta transferencia se confirma fecha y hora para el partido amistoso ante el cadiz y la selecta y también todos los eventos que se harán en torno a este partido y a esta fecha ya esta inauguración tan importante mágico gonzález se mostró indignado por la situación de nuestro fútbol local y estaremos revisando un pedazo de gol que se mandó amando moreno y pablo punjet en declaraciones comentaba mi llamado a la selección lo tomo casi como un segundo debut recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete comenta y comparte con tus amigos y sin más arrancamos y empezamos revisando la sesión de jeremy gray del desunited hacia el paso locomotive muchos nos habíamos ilusionado con que tenga participación minutos o vaya al banquillo en partidos con el desunited ya que en varios compromisos de pretemporada fue titular en muchos de ellos pero el día de ayer se hizo oficial que el desunited lo cedía a el paso y el entrenador en jefe y director técnico brian clarhub dijo lo siguiente tras la llegada de jeremy estamos felices de agregar a jeremy a nuestra lista y darle la bienvenida a el paso puede jugar en cualquier lugar del mediocampo pero en nuestro sistema será utilizado principalmente como un centrocampista defensivo es un jugador inteligente tácticamente competente con un gran rango de pases y aportará buenos elementos a nuestro equipo recordemos que en el paso ya hay tres salvadoreños con la llegada de jeremy serían cuatro y también allí podrían jugar juntos incluso eric calvillo actual capitán de el paso y jeremy gray porque pueden hacerlo en una especie de doble pivote recordemos que también este club se encuentra joaquín rivas pero está lesionado y sólo amando moreno en ataque tiene participación la verdad es que es un movimiento interesante de cara a pensar en una selección porque al menos hay tres de los cuatro jugadores que el técnico david donigan desea contar ahora a corto plazo en varias entrevistas ha hablado de jeremy gray amando moreno que está convocado y joaquín rivas que no pudo estar por lesión también habló al respecto de su llegada del paso y dijo lo siguiente estoy entusiasmado por el nuevo desafío de poder crecer como jugador y como persona gracias a la cultura ganadora de el paso espero contribuir a esa cultura que se ha establecido dentro y fuera del campo y eventualmente ganar un campeonato comentaba ya para finalizar esta transferencia hay que comentar un dato adicional y es que el deseo y te dejó en claro que en cualquier momento lo pueden llevar nuevamente al equipo y es que una cláusula del contrato decía lo siguiente el club tiene la capacidad de retirar a garay en cualquier momento durante todo el proceso de la temporada 2024 en la mls esto ya sea porque está destacando muchísimo jeremy gray en el paso o porque el técnico no está contento el técnico del desunited con lo que está viendo en su rendimiento en mls y decide llevarlo así que bueno es algo muy parecido a lo que en su momento pasó con enrico dueñas si el equipo desea en cualquier momento se puede lo puede llevar nuevamente a garay al desunited pasamos rápidamente a hablar del partido que ya tiene fecha y hora del partido amistoso ante el cádiz y la selección salvadoreña revisemos eventualmente un poquito el itinerario que va a tener este evento el día 27 cádiz viaja el salvador el día 28 actividades con fundación del mágico gonzález reconocimiento de la cancha etcétera el día 29 la inauguración del museo mágico gonzález lanzamiento del documental también de mágico gonzález y el jueves 30 a las 7 de la noche hora de el salvador es el compromiso amistoso con las entradas totalmente gratis entre la selecta y cádiz y el día viernes cádiz nuevamente retorna a españa también destacó los siguientes yamil bukele cádiz también vendrá con amigos de jorge y nosotros invitaremos a ex jugadores que compartieran momentos con mágico gonzález en la celebración estuvo humberto sainz presidente de la federación yamil bukele presidente del índez un representante del cádiz y también el mágico gonzález por otra parte mágico aprovechó este evento para hablar un poquito de la indignación que siente o que ve por la situación deportiva de nuestro fútbol y es que en declaraciones decía lo siguiente un poquito doblido un poco dañado indignado porque en nuestro fútbol parece que no nos queremos dar cuenta en dónde es lo que es y por qué nos estamos yendo por la tangente y no queremos hablar de lo que verdaderamente pueda ser que nos esté afectando el por qué no salimos del mismo sitio comentaba hablando pues de el declive que vive en nuestro fútbol decía lo siguiente no sé yo sólo puedo quedar como el loco silbando en una loma y todo va a seguir igual parece ser que le queremos echar la culpa a que no hay dinero pero dinero si hay en otras palabras es codicia en nuestro fútbol es bien difícil decirle a tres garrapatas que suelten lo que tienen agarrado me tienen indignado porque amo el fútbol salvadoreño eran algunas de las declaraciones fuertes que emitía pues el mágico gonzález ya un poquito cambiando de tema le preguntaron al respecto si jugar algún tiempo y contestaba lo siguiente el mágico yo siento ilusión no puedo jugar por cuestiones de la edad pero vamos a compartir con la noble afición que asistan comentaba a continuación dejaremos de declaraciones de el mágico gonzález no puedo dejar que la misma agua limpia no y si claro pero no puede ser por la excepción que es la edad no puede ser pero como también se cree un momento de la ingeniería que nos vino para que un momento de cambiar el poder de la cancha agradecerle a la propia edad no es la que no siempre nos hemos debido los deportistas siempre nos hemos debido bueno nos hemos debido porque es la que nos permite la edad no es la que nos permite esa inspiración entonces siempre me he debido y no sé y me ha alegrado haber tenido siempre en el fútbol claro es que la noble afición pero considero que para mí sin ella pues pienso que no hubiese podido conseguirnos lo que se me considera hoy en día y nada hacemos de eso y queremos no sé a ver de qué manera se hace importante o sea la copiaremos como podemos decir a ver de qué manera pues es ilusión pues que nada se me hace en realidad pero también hay que tener mucho cuidado y deberíamos tener mucho cuidado con el tema de saber quién es que está el fútbol excel del fútbol reformando o sea que una cosa no y ahora pasaremos a comentar el golazo que se mandó a mando moreno el día de ayer ya que el paso se enfrentaba en condición de local a el monte rey bay recordemos que en el monte rey bay fue titular el walter martínez que de hecho tuvo una buena participación y estuvo bien calificado y por parte de el paso también fue titular eric calvillo y también a mando moreno que se marcó el golazo joaquín rivas recordemos que aún está lesionado el gol que se marca mando moreno es prácticamente antes de la mitad de la cancha pasando en base a velocidad con la marca y que lo seguía avanzó varios metros con mucha potencia y velocidad y luego definió un ángulo lejano a la portería imposible para el portero a pesar de la chique y se manda un pedazo de gol ya para cerrar con el vídeo de noticias del día de hoy estaremos hablando de pablo punjet que dijo lo siguiente desde noviembre del 2021 que no estoy en una convocatoria aunque el año pasado tuve una charla con hubo pérez pero le tuve que declinar por motivos personales comentaba pues esto pablo punjet también fue consultado de qué es lo que conversó con dio gama director de selecciones nacionales al momento de ser convocado a lo que respondió pablo punjet no hemos hablado mucho de eso pero si de la logística lo que me dijo es que el técnico david donigan había visto en mí las posibilidades de poder aportarle en selección y como digo me siento contento y muy orgulloso de poder demostrarle al técnico tengo esa experiencia que viene con la edad por otra parte somos ya varios como darwin nelson y tamacas que hemos estado juntos en muchos procesos entonces es bonito volver a estar juntos volver a aportar con nuestra experiencia y personalmente tengo esas ganas de querer ayudar también fue consultado sobre rubén de la barrera y el profe hubo pérez tras su salida lo que dijo fue pablo punjet es difícil para mí opinar porque yo no estuve con rubén de la barrera ni tuve pláticas con él así que no puedo dar mi opinión sobre su paso pero con hubo pérez él trabajó muchas cosas positivas en la selección creo que tenía muy buena relación con muchos del grupo era un tipo que le gustaba trabajar muy bien muy profesional eso ayudaba y se reflejaba en su estilo no se le dieron los resultados para él ni para el grupo era lo que comentaba pues pablo punjet muy respetuoso al proceso del profe hugo pérez recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete comenta y comparte con tus amigos ahora sin más yo me despido chao chao